Música La fuerza es llegar a cualquier lugar Existirnos más allá de loco Soldado de bloco, de tu alegría Somos la puta prohibida El deporte criollo que cura las heridas Somos como somos Declarecer así somos Somos como somos Somos el truco perfecto Que enciende la mecha, que brota y careja Que borra las penas Que anima y calienta Accesible, mediano, no rima Directa, la música suena, comienza La fiesta, retoma los deseos El golpe es perfecto La fuerza es llegar a cualquier lugar Existirnos más allá de loco Soldado de bloco, de tu alegría Somos la puta prohibida El deporte criollo que cura las heridas Somos como somos Declarecer así somos Somos como somos Somos el truco perfecto Que enciende la mecha Que brota y careja Que borra las penas Que anima y calienta Accesible, mediano, no rima Directa, la música suena, comienza La fiesta, retoma los deseos Llega un pecho al centro La marcha de Chera A cualquier figura Existirnos más allá de loco Soldado de bloco